El gobierno del Cesar apoya todas las iniciativas de emprendimiento y reactivación económica que hay en el departamento. Hoy, uno de los beneficiarios del apoyo del gobierno del Cesar nos cuenta cómo nació su proyecto y qué tal le va. Esta es la historia de David Ardila en La Apicultura. La miel es el néctar de las flores. En el 2015 llegó el Sena acá brindando el curso de apicultura. Yo me anoté, me escribí, aprendí mucho, hice y quise hacer mi unidad productiva. En el 2020 ya estaba formado como apicultor, ya me sentí en capacidad. Me acerqué a las oficinas de Fondo Emprender, toqué las puertas, me ayudaron, hice toda la ruta emprendedora, me capacitaron, hicimos el proyecto. Esperamos una convocatoria y gracias a Fondo Emprender, la gobernación, que nos ayudaron con unos recursos y estamos en este momento en la etapa de desarrollo de la empresa. Recibí 123 millones de pesos gracias a la gobernación y en este momento esperamos producir entre 3 y medio y 4 toneladas de miel al año. Estamos también produciendo polen, propóleo y todas las personas que quieran montar su proyecto de apicula pueden contar con nosotros para venderles sus núcleos de abejas. Cuando yo empecé con una colmena, cuando tenía dos colmenas, o sea, no es fácil porque la apicultura siempre es cara. Y yo deseaba que alguien, que se apareciera alguien y me apoyara. Yo deseaba en mí cuando, con muy pocos recursos. Gracias a Dios se presentó la oportunidad de la convocatoria, la presentamos y no fueron ni 10 ni 20. Vamos a llegar este año a 170 colmenas. Es mucho lo que vamos a producir ahora en adelante. Y vamos a seguir creciendo. Muchas gracias al gobernador de César por cumplir mi sueño. Y el sueño de mi familia y de muchas familias aquí en San José de Oriente. Y el sueño de César por cumplir mi sueño.